Mi nombre es Geraldine Mayorano, soy candidata número 1 a consejera escolar por el Partido Federal, lista número 8. Desde nuestro partido tenemos como eje principal tener lazos de comunicación y diálogo entre las distintas instituciones de la comunidad educativa. Es por ello que debemos contar con una agenda para realizar distintos recorridos de escuela y no esperar que los conflictos surjan, sino adelantarnos a ellos. Otra de las cuestiones que tenemos como propuesta es la creación de foros donde las distintas instituciones educativas puedan ser parte, opinar, realizar propuestas y ver cuáles son las acciones que se realizan dentro del consejo escolar. Así también como nos interesaría que la familia también forma parte de este foro y plantear las propuestas que ellos tengan. Por último, tenemos como propuesta principal es inclusión de proyectos que tengan que ver con la educación no formal para aquellos niños y adolescentes que han quedado excluidos del sistema educativo. Necesitamos la creación de escuelas de oficio para que puedan resaltarse a nivel social y también contar con una salida laboral rápida. El 14 de noviembre votá Partido Federal. Dejanos ser tu voz.